Nos encontramos en Mansilla de las Nulas, un pueblo situado en la provincia de León. Hoy vamos a hacer un viaje por tiempos pasados en este museo etnográfico. Me he vestido para la ocasión y os voy a contar la historia del convento de Mansilla de las Nulas. Nos remontamos al siglo XV cuando el almirante Padríquen Ríquez curva este convento para vestir. Y en 1808 es incendiado por los franceses en la guerra de la Revolución Francesa. Respetando la estructura y los restos del antiguo convento, el arquitecto Mariano Sainz de Miela diseña un edificio que en 2008 pasase el Museo Etnográfico Provincial. Y actual costa de tres plantas y aún conserva varias partes del antiguo convento. Como la fachada principal construida al tapiar y con una puerta de arco de medio punto y... El suelo de este monasterio es el suelo enchinarrado. Se atribuye el nombre porque está hecho con piedras pequeñas llamadas chinas. Hay diferentes tipos de suelos. El que está constante desde la antigüedad, está sobre una capa, bueno, bajo una capa de cristal. Y el otro está movido. El otro es la riqueza de la cultura lunesa, especialmente de Camila Santiago. Se cuenta con herramientas de trabajo, viviendas, medios de transporte, vestimenta, trajes típicos y un sinfín de artefactos más que sirven para darnos una idea mejorable del pasado en nuestras tierras de la ciudad. Este extraordinario museo provincial que alberga una restauración del antiguo convento, fantástica, perece ser visitado por lo menos una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.